Bienvenidos al informativo Juntos si Podemos. El próximo 23 de septiembre inicia la Semana Andina, una semana para sensibilizar y concientizar a los ciudadanos sobre el embarazo en la adolescencia. La Semana Andina pretende visibilizar el trabajo que se realiza en municipios y ciudades para prevenir el embarazo en la adolescencia. Es así como a partir del lunes 23 de septiembre y durante toda la semana en Fusagasugá se llevarán a cabo varias actividades y acciones concretas que la apuntan a la transformación de los imaginarios y estereotipos sobre la maternidad y paternidad en la adolescencia. Tenemos previsto el lunes en el colegio de La Guadita porque pues aquí como decimos es una articulación de la mesa de infancia y adolescencia donde confluyen las diferentes entidades tanto a nivel central de la administración como entidades fuera, ICBF, está la presidencia la presionería, está el Hospital San Rafael, bueno las diferentes entidades y es así como tenemos previsto. El lunes hacer una gran actividad justamente allí en el sector de La Guadita fue seleccionado este colegio, esta institución precisamente por el número de niños y niñas que hay allí pero también porque queremos descentralizar este año esta actividad para llegar al sector rural con este tipo de iniciativas. Habrán jornadas, campañas mediáticas donde estaremos toda la semana desde las diferentes secretarías, en las IPS, en el mismo Hospital San Rafael, en el SENA, en todas las instituciones contando de qué se trata la Semana Andina pero sobre todo en esa campaña de seguir reduciendo el número de embarazos en niñas y mujeres menores de 19 años. Cabe anotar que a propósito de la celebración de la Semana Andina, el alcalde Luis Cifuentes ha sido convocado por la Gobernación Departamental para recibir reconocimiento por ser Fusagasugá uno de los municipios con menores índices de embarazo adolescente. Se lo entregarán la próxima semana al alcalde por haber reducido entre el 2016 y el 2019 los embarazos en adolescentes, mujeres niñas de 10 a 19 años. Esto ha sido un trabajo articulado con la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Familia e Integración Social, el ICBF, las diferentes entidades que atienden este tipo de población. Ha sido un trabajo arduo de concientización, de contarle a las niñas sus derechos pero también que haya protección y obviamente también para los niños.